Amigas y amigos, bienvenidos al presente resumen informativo donde estaremos presentando las informaciones más resaltantes que usted podrá encontrar en la edición impresa del diario Panorama correspondiente a este miércoles 4 de junio de 2014. Les acompaña en esta oportunidad Ángel Mendoza y comenzamos. En actualidad recuperación de rutas lacustres y vialidad en el Zulia. El gobernador del estado Francisco Arias Cárdenas anunció este martes la recuperación de las rutas lacustres entre el sur del lago y Maracaibo y la costa oriental. Arias Cárdenas ofreció detalles de este plan que prevé conectar a Santa Bárbara con la capital zuliana y otras ciudades de la región para recuperar también la navegabilidad en los ríos del sur del lago. También informó los avances en materia de vialidad agrícola con la inversión de 200 millones de bolívares, mientras que en la vialidad principal la inversión supera los 750 millones. Y también desde este miércoles se iniciará la venta de combustible con chip en Cacigua, El Cubo, en el municipio Jesús María, Semprón, al sur del lago de Maracaibo. El nuevo mecanismo de automatización está previsto para frenar el contrabando de gasolina y diésel hacia Colombia. Esta es la cuarta jurisdicción que se une al plan de automatización de combustibles. En materia política, la mesa de la Unidad Democrática negó este martes que las reuniones de la oposición con el gobierno en las mesas de diálogo tengan como fin conseguir cargos. En un comunicado, la mesa de Unidad Democrática rechazó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en este sentido y dijo que no tiene fundamento alguno, como pueden atestiguar, el nuncio de su santidad y los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador. En el Cuerpo de Acción en Deportes, Argentina se apoyará en Lionel Messi para afrontar el Mundial de Brasil 2014. El Astro del Barcelona acude a su tercer Mundial tras dos intentos frustrados por surgir. Un equipo con un ataque brutal pero con una defensa endeble tendrá por reto ganar su primer Mundial desde 1986. Y en espectáculos, Felipe será proclamado rey el 18 de junio. El gobierno español comenzó este martes el proceso que llevará a la proclamación de Felipe VI como rey de España en sustitución de su padre Juan Carlos I el próximo 18 de junio. El presidente del Congreso, Jesús Posada, no adelantó detalles de la ceremonia solemne de proclamación del nuevo rey, aunque sí dejó claro que se diseñará de acuerdo a los deseos de la casa del rey. En a fondo, les ofreceremos un reportaje sobre los 25 años de los hechos ocurridos en la plaza de Tiananmen, en China. Las protestas que tuvieron lugar en la primavera de 1989 en la plaza de Tiananmen, situada en el corazón de Beijing, siguen siendo un tema polémico en China, cuyos gobernantes aún niegan la represión ejercida por el ejército contra manifestantes. Se estima que fueron entre 400 y 800 los muertos, aunque la Cruz Roja calculó 2.600. Y en sucesos, tres extorsionadores cayeron abatidos al enfrentarse a una comisión de inteligencia de la policía de San Francisco. El procedimiento se registró a la una de la tarde de este martes en la invasión Metrópolis del barrio Ramón Leal de Maracaibo. El comisario Danilo Vilches, jefe de Polisur, informó que el trío de ampones abrió fuego contra los uniformados cuando se vieron acorralados. Los sujetos resultaron heridos y fueron trasladados al centro de diagnóstico integral del Gaitero, donde ingresaron sin signos vitales. El jefe policial aseguró que los delincuentes pretendían cobrar el dinero de una extorsión. Y de esta manera ponemos punto final al presente resumen informativo, donde hemos presentado los principales titulares que usted podrá encontrar en la edición impresa del Diario Panorama correspondiente a este miércoles 4 de junio de 2014. Como siempre, los invitamos a seguir la información minuto a minuto a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Diario Panorama, en Facebook, Panorama Web y a través de nuestro portal en internet, www.panorama.com.b. Será hasta una próxima oportunidad.